En el marco de una singular ceremonia, la Municipalidad Provincial de Azángaro, representado por el Alcalde Ingeniero Isidro Solórzano Pinaya, regidores y funcionarios, conjuntamente con la participación de directivos y vecinos del barrio Lisandro Luna, dieron inicio a la obra de mejoramiento de la infraestructura vial urbano en el Girón Luis Rivarola, Tramo Ramón Castilla y Girón Argentina, con la presencia de nuestro Alcalde Provincial y regidores, quienes fueron condecorados con serpentinas y mistura por los directivos y vecinos del barrio. Luego se procedió con las palabras de bienvenida por parte de la señora Nilda Chambi Monroy, presidenta del barrio, quien agradeció a la actual gestión municipal por su valioso apoyo de mejorar las calles de la ciudad. Por su parte, el burgomaestra Azangarino refirió que son varias las obras que viene ejecutando en el presente año que contribuirán al desarrollo de los barrios periféricos de la ciudad y entre otros en el sector rural. Por su parte, el residente de obra informó que el presupuesto asciende a más de 434 mil nuevos soles con un plazo de ejecución de 75 días calendarios, cuyos componentes están considerados de la construcción de pavimento rígido de 396 metros lineales, cunetas, sardineles, veredas, áreas verdes y con sus respectivas señalización de seguridad vial. Además, los vecinos...